sean bienvenidos amigos a una nueva aventura por acá hemos venido una vez más visitando uno de los hermosos cantones que tiene el departamento de santa ana así es de que quiere ver amigos el lugar que vamos a visitar en esta ocasión ahí tienes que ver el vídeo completo para que veas lo bonito y hermoso que se encuentra este bonito cantón que venimos a visitar así que acompáñenos a una nueva aventura esta es la calle principal amigos que venimos caminando de la ciudad de santa ana y de aquí para arriba pues es la calle principal que nos lleva al cantón que en esta ocasión queremos visitar pero queremos buscar el centro escolar de del cantón obchupce abajo por acá estamos con un amiguito como estaba amiguito con quien tenemos al gusto jonathan mucho gusto ya de estudiar hay calidad a cuántos minutos estamos para llegar al centro escolar de acá de obchupce abajo unos 10 minutos aproximadamente 10 minutos y gracias amiguito las gracias bueno por acá iniciamos lo que es esta nueva aventura podemos apreciar que esta es una de las primeras viviendas que nos espera de aquí hacia arriba si no me equivoco esta calle nos lleva hacia lo que es el volcán de santa ana y pues vamos a ver qué más seguimos conociendo y por supuesto qué más te podemos dar a conocer en esta nueva ocasión que venimos por acá por primera vez a visitar este hermoso cantón de santa ana seguimos caminando por todo lo que es esta calle principal y comenta nos queda de aquí para adentro si acá le llaman valle o como le llaman a este lugar y acá apreciamos como que esta es la cuarta vivienda que hay de donde hemos comenzado lo que es el vídeo pero nos dicen que de aquí para arriba está súper extenso de hecho al final está lo que es el volcán de santa ana así de que nos espera un gran recorrido pero vamos a ir caminando y por supuesto vamos a seguir conociendo por acá podemos apreciar amigos esta casa aparentemente bueno vemos que hay construcción completamente de madera no sabemos si esta casa está abandonada la verdad ese es el aspecto que tiene pero coméntanos si ustedes son de acá de la zona comenta no sin verdad este lugar está abandonado la verdad no llama la atención tiene esas características como que no hay nadie aunque ahí tiene puesto un candado pero realmente tiene más características como qué esta propiedad pues fue abandonado por sus dueños mencionarte en este lugar pues viven bastantes personas obreras trabajadoras humildes y pues desconocemos realmente así de que vamos a continuar lo que es esta nueva caminata la verdad como referencia de esta casa que creemos que estaba abandonada y te vamos a mostrar por acá amigos esta zona es completamente de fincas de tierra completamente productivas para lo que son la agronomía acá podemos ver bueno estamos en el interior de una finca pues desconocemos si esta finca está en abandono o han trabajado meses anteriores en lo que es la corta de café déjanos ese comentario y pues vemos que es una finca bastante grande bastante amplia así de que coméntanos si estas tierras son productivas o son fincas totalmente abandonadas déjanos en la caja de comentarios que conocimientos tienes de esta finca y como referencia te dejamos frente a esa casa que está aparentemente abandonada y bueno amigos por acá estamos viendo otro gran detalle nos dicen acá que ese es un pozo y acá pues vienen a llenar lo que son las pipas este cantón no tiene agua potable así de que el amigo creo que ya ya llenó la pipa y pues ahorita esta otra pipa la van a llenar por qué van a este bueno vamos a ver cómo llena esa pipa y para comentarte el amigo pues aquí viene a llenar lo que es el tanque y ahorita va a vender lo que es el agua potable así es de que pero vamos a ver si platicamos por acá con algún amigo acá con el amigo conductor vamos a ver qué nos dice en relación al procedimiento que ellos hacen con llenar lo que es este tanque de esta pipa y bueno nos dicen que de aquí para adentro amigos es la finca piedra pacha así de que coméntanos si en alguna ocasión veniste a cortar café a esta zona pero le vamos a preguntar al amigo acá vemos que él el encargado de esta bomba y acá el amigo viene a llenar lo que es esta pipa ya le preguntamos fuera de cámara esta agua no la quiere para venderla sino que es para una empresa privada que la lleva él está este agua totalmente tan vital pero le vamos a preguntar al amigo acá viene el amigo con quien tenemos gusto amigo josué este cuáles son los horarios bueno más bien esta agua ustedes la venden y este de pozo como se llama este lugar donde estamos ahorita amigo finca piedra pacha cantón 8 abajo aquí bien y ustedes venden por barril a por metros que cuesta el metro y que cuesta el barril el metro le está costando un dólar 20 centavos 20 centavos aquí bien cosa que estamos hablando que todo el cantón 8 abajo no tiene agua potable casi no tiene entonces las las familias vienen acá a llenar y las personas que no tienen transporte para llenar barriles como hacen les compran a los piperos vamos a que los piperos vienen a llenar acá y ya se van a vender a qué bien qué bien pero pasan por acá entonces es excelente gracias amigo por tus palabras gracias gracias venimos de subir a la cuesta amigos súper 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 mala la cuesta la verdad que aquí viene un camión hay una cuesta la verdad pues bueno viene la pipa entendemos que esta pipa viene de vender bueno estamos a tragar un poquito de polvo viene de vender agua ya te comentamos este estos cantones no tienen agua potable y esta es la finca 8 plan así es de que bueno creemos y entendemos que está activa lo que es la finca eso entendemos coméntanos si esta finca está activa comenta no si algún día por acá veniste a cortar café y pues queremos llegar a lo que es el centro escolar así es de que vamos a seguir caminando por acá nos encontramos frente a una gran propiedad no sabemos qué es acá no sabemos si fue finca bueno déjanos en la caja de comentarios si acá está activo están trabajando pero por acá si vemos que hay una propiedad que aparentemente viven familias porque está abierto lo que es el portón y pues no sé a qué altura andamos caminando pero nos dicen que estamos como a cinco minutos de llegar a lo que es el centro escolar del cantón obchupce abajo de acá de santa ana bueno comentarte esta es la primera calle que hemos encontrado bueno si se le puede llamar pavimentada porque la verdad está bastante en bastante mal estado y coméntanos acá como que son unos cañales y acá hemos llegado a una zona amigos como que ya está bueno de hecho ya está más urbanizado así es de que cuando vamos a preguntar en qué lugar nos encontramos hola buenas tardes como se llama aquí y este lugar como es conocido allá con quien tenemos gusto de si mucho gusto a cuánto estamos para llegar al centro a llegar al centro escolar 3 cuadras y hay alguna cancha de fútbol por acá no allí está una cancha chiquita que es del centro escolar allá qué bueno y de aquí para dentro cómo se llama y de aquí para dentro no estará muy peligroso a cacerío los olorzanos a cacerío los olorzanos o sea que cada callejón el nombre de un caserío pero ese otro caserío aquí para dentro allá qué bueno y éste y será que hoy en día podemos conocer y de aquí para dentro no estará muy peligroso amor y paz vaya vamos a entrar a conocer queremos ir a conocer el centro escolar y esperemos que como usted nos dijo que podemos conocer verdad así de que vamos a entrar ayer estuvo el chico que bueno que grado está estudiando sexto grado hasta que grado y hasta noveno hasta noveno qué bueno bueno vamos a ir a conocer entonces gracias por sus palabras bueno vamos a ir conociendo amigos dicen que estamos a tres cuadras bueno vamos a ir a conocer la verdad así es de qué bueno bueno por acá venimos por primera vez a conocer este cantón o chupce abajo de acá de santa ana esta es la misma calle que nos lleva hacia el volcán de santa ana y vemos amigos que en todo este contorno hay bastantes viviendas así es de que que bueno porque todo el trayecto que hemos venido caminando es bien desolados las calles bueno te estábamos comentando dejamos una calle impinada súper malísima completamente de polvo pero en mal estado lastimosamente no te lo documentamos vamos a ver si te lo hacemos cuando vengamos para abajo te la podamos documentar porque si está malísima acá hay pero bien acá andamos hay un saludo a día al crack yo si amo mi pulgarcito este día va a emprender su viaje hacia los eeuu de norteamérica que hay un abrazo fuerte y el crack la verdad pues lo vamos a extrañar mucho acá en estos cantones acá en el salvador un abrazo fuerte para los amigos de adn aventura el flaco hh el salvador vale la pena rapidín blog marino santaneco la prima rosita daniseva blog y otros canales amigos que ahorita se me olvidan los nombres un saludo fuerte a todos los canales santanecos así de que por acá andamos amigos conociendo estos rinconcitos que tiene el salvador pero queremos preguntar qué ruta de buses entra acá entendemos que por acá entra una ruta de buses así de que vamos a ver si más adelante lo podemos averiguar bueno hemos dejado la calle esta calle nos lleva hacia el volcán de santa ana todavía nos hace falta como tres cuadros dicen para llegar lo que es el centro escolar pero por acá estamos con unos amigos y nos llama la atención en esta zona que es pero vamos a preguntar por qué vemos que hoy en día está abandonado buenas tardes amigos con quien te más gusto qué era aquí antes amigos a de verdad y cómo se llamaba la meca y hace cuánto dejó de funcionar preguntamos esto porque vemos que como que hace muchos años esto ya no funciona hace cuánto más o menos hace unos 30 años y por qué motivos habrá dejado de funcionar se desconoce pero pero y allá estamos hablando que eso fue hace allá por la época de los ochenta quizás y aquí tuvo algo que ver la guerra la guerra civil como fue la guerra civil acá en esta zona amigos pues a los allá como otros de otros lugares excelente entonces sólo es un recuerdo entonces de la hacienda es excelente bien ha sido un gusto mi gracias vamos a ver si platicamos con acá con esta linda gente que ya viene de trabajar buenas tardes madre hola que tal de trabajar bien de madre en que fin que trabaja usted no en una guisquilera guisquilera de verdad y ya de aquí para arriba hace cuánto o cuánto tiempo hace usted para la guisquilera como 15 minutos como 15 minutos gracias gracias oye ella que viene nuestra linda gente ya de trabajar eso es lo bonito acá de del salvador vemos solo mujeres completamente trabajadoras ellas rechas la verdad eso es lo que miramos acá nosotros buenas tardes qué tal cómo están de trabajar vienen de dónde vienen de trabajar de verdad y cómo se llama la guisquilera ese nombre no lo sabemos para que estamos trabajando de verdad ah que excelente gracias oye ya están los chicos también allá ellos creo que están estudiando me imagino que en la mañana estudian así que vamos a ver amigos queremos llegar al centro escolar porque queremos conocerlo y por supuesto te lo queremos dar a conocer y un abrazo fuerte para toda esta linda comunidad para estas personas femeninas la verdad pues admiramos porque son arrechas para el trabajo ya vienen de la tierra ya vienen de la guisquilera de trabajar nos comentaron así es de que esa es la característica de nosotros los salvadoreños que le echamos ganas como dicen vamos a seguir buenas tardes vamos cuánto me falta para la escuela ahorita dos cuadras gracias gracias bueno así es de que vamos así caminando amigos y la verdad aquí se traga polvo con ganas como dicen aquí viene el amigo ya de vender el pan amigo ahí va el amigo ya de vender el pan ese es lo bueno que hoy en día pues hoy ya no nos molestan creo que ya no tienen problemas que lo renteo ya no cobran renta aquí amigo ya no ya no desapareció eso excelente ustedes tienen negocio acá no 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 es tienda acá no es tienda no es tienda no es tienda pero es del vecino ajá que bien ahí vemos la pipa verdad que aquí no hay agua potable amigo no aquí no a cómo compran ustedes el barril a dólar a dólar chicas pero nos dicen que aquí nunca ha habido agua no aquí no bueno y algún mensaje a la autoridad no todo está bien estamos bien todo bueno estamos bien bueno estamos bien ustedes lo dicen ha sido un gusto gracias 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 y bueno ya estamos prácticamente a medio paso amigos de lo que es la escuela pública y por acá nos dicen que es la hacienda Polanco y vemos y apreciamos que todo esto es una bueno todo eso son árboles de teca aparentemente se ve como que está abandonado pero no nos dicen acá nuestros amigos que el lugar pues le vienen a dar mantenimiento a estos árboles de teca así de que te vamos a seguir mostrando amigos todo lo que es más bien aquí ya tenemos lo que es el centro escolar vamos a acercarnos para mostrarte hoy en día cómo se encuentra así de que coméntanos cuántas veces o si tuviste la oportunidad de venir a estudiar a este centro escolar acá estamos en el cantón o chupse abajo del departamento de santa ana esta es la calle que nos lleva hacia el volcán siempre de santa ana bueno y hoy si llegamos señores ya llegamos al centro escolar hemos caminado de allá de la carretera bueno venimos en motocicleta venimos haciendo un poco de pausas hemos hecho más o menos unos 20 25 minutos porque venimos haciendo primero venimos caminando porque las calles están reventadísimos buenas tardes buenas tardes podemos apreciar como que usted es profesora de acá así es profesora o maestra 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 ahí está la aclaración así es con quien tenemos el gusto con Deixi del Carmen Estrada maestra de parvularia y de primero ah que bien mucho gusto usted nos puede decir en que horarios dan clases acá y de que grado a que grado dan en la mañana de 7 a 12 se da este esta primero esta primero cuarto tercero perdón cuarto y tercer ciclo en la tarde esta parvularia tercero y cuarto ah que bien que bien y aquí entra alguna ruta de buses entraba una verdad pero ahora ya se arruinó se arruinó se arruinó y que ruta entraba la verdad no no se acuerda el numero de la ruta solo se que era del cantón ochuxe bueno usted viene de Santa Ana si y como hace para llegar hasta acá a veces nos toca caminar a veces encontramos rayos y tenemos suerte a veces vamos caminar bueno yo vengo caminando veo que los carros o los vehículos se miran así algo relanciados si no son muchos son pocos son pocos y digamos cuanto hace usted caminando de allá pues de donde el bus la deja en la carretera desde la curva digamos para arriba hora y media hora y media a veces porque eso está bien yo acabo de pasar por una subida donde no se cuantos centímetros tendrá de polvo ajá es cierto pucha que barbaridad es como una cuadra subida va como le llaman como le llaman a esa subida no se como le llaman realmente yo creo que pero esa subida yo creo que el polvo le llega arriba a los tobillos a ustedes verdad ajá arriba a los tobillos verdad se hunde uno se hunde uno ajá si yo venia en la moto y yo venia despacio y si yo sentía que por rato me patinaban las llantas malísima la calle verdad se desliza porque como el polvo verdad bien desliza si si se desliza uno ajá 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 que bueno y preguntarle y hoy que estamos le vamos a llamar que estamos en tiempos de paz o sea llámese desde que ha sido Nayib Bukele el presidente de la república a quienes mandamos un saludo muy fuerte desde acá de Santa Ana quiero que nos hable de dos etapas brevemente antes del presidente Nayib Bukele cómo era la afluencia de los alumnos y cómo es la afluencia de Nayib Bukele hacia acá antes de esa ley que estaba esto era o sea más como le dijera más peligroso había más miedo ahora no ahora ya es un poco más tranquilo aunque no siempre verdad mi pregunta quizás va más erradicada es si los niños antes dejaban de venir al centro escolar que si como ha estado la asistencia ajá 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 sí ellos porque vienen incluso de otros cantones ajá pero es que lo que pasa es esto va recordemos que todos estos lugares fueron súper peligrosos entonces los padres de familia para evitar que sus hijos fueran desaparecidos mejor no los mandaban al centro escolar entonces por ahí va la pregunta antes era menos afluencia y hoy que el presidente Nayib Bukele un poco más ajá porque hay un poco más de seguridad vienen diferentes como les repito de diferentes cantones ajá vienen unos de Chuxi arriba otros de zona amarilla ajá y son cantones más este entonces se puede decir que se ha elevado el porcentaje que los niños vienen más sí al centro escolar ajá así es ah que bueno que bien ajá aunque siempre verdad ellos no dejan de tener un poco de pánico sí recordemos que que venimos bueno todas las familias salvadoreñas hemos vivido un trauma psicológico la verdad que eso creo que lo tenemos latente porque todos en el salvador deberíamos de tener un tratamiento psicológico para lograr este erradicar esos tramos recordemos que lo que venimos de vivir de las épocas pasadas no ha sido nada fácil de hecho hay muchas personas que se han enfermado a raíz de tanto estrés a raíz de tanto estrés hay muchas personas enfermas así es y ha dañado bastante eso la seguridad ahora ya estamos viendo que hay es mejor verdad la seguridad que había que la de antes correcto ajá ya uno ya pasa más tranquilo ajá pero como les repito siempre quieras o no tiene uno porque todavía no está totalmente que uno diga que sí realmente no estamos al 100 nosotros en nuestro canal pero ahí vamos poco a poco a como estaba ha habido una gran mejoría sí se puede es bien notable sí es bien notable ajá porque ellos vienen ya con más tranquilidad vienen unos siempre verdad ajá andan con aquel miedo que siempre algo va a suceder o desaparecen ajá había en ese tiempo que hay niños que desaparecían sí sí eso es lo más común en los jovencitos verdad así es siempre sucede eso corrían ese riesgo ajá siempre estaban ellos con eso pero ahora gracias a Dios se puede decir que ya estamos descansando un poco de todo eso ajá que bien ajá que bien ya estamos tranquilos bueno la verdad pues agradecerle por sus palabras pues y desearle muchas bendiciones gracias en su vida personal en su etapa de maestra verdad así bueno pues que los niños reciben toda esa educación que pasa por sus así por sus conocimientos verdad mucho gusto y bendiciones igualmente bendiciones y bueno para toda nuestra linda comunidad que por acá algún día estudiaron por acá nos dieron la oportunidad de poder mostrar este lindo centro escolar de hecho pues ya estaban cerrando el portón y por acá nos han permitido poder mostrar este bonito centro escolar de acá de Ochupse abajo de Santa Ana allá va la profesora amigos esta zona no tiene nada de transporte bueno ya nos comentó la profesora había un bus y pues se ha arruinado así de que ellos por otros medios llámese de Ray caminan hacia lo que es Santa Ana y aquí vienen unos amigos y los amigos vienen haciendo deporte y mucho gusto mucho gusto calidad ese viaje amigos chulada 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 eh me llega me llega y van los amigos haciendo completamente el deporte de ciclismo así es de que vamos a continuar queremos ver si te damos dar a conocer lo que es la iglesia católica bueno por acá hemos llegado amigos a lo que es la iglesia católica de acá del Cantón Ochupse abajo del departamento de Santa Ana queremos ver si por acá te lo podemos ver mostrar un poquito ese interior y vamos a ver si por ahí nos encontramos algún buen amigo que nos regale algunas palabras así de que por acá te mostramos buenas tardes acá te mostramos lo que es la iglesia católica del cantón o chup se abajo la vamos a ver si platicamos por acá con algún buen amigo bueno por acá hemos hecho ese bonito recorrido la verdad este es el tapial de la iglesia católica acá a nuestras espaldas nos dicen que es un caserío coméntanos cómo se llama no hemos encontrado una persona lugareña para que nos diga cómo se llama de aquí hacia adentro así es de que si eres nuevo al canal amigos te pedimos que te suscribas es completamente gratis ayuda a compartir los vídeos amigos para que podamos llegar a más personas coméntanos cómo te pareció este recorrido ya te mostramos el centro escolar ya te mostramos la iglesia católica y parte de lo que es el recorrido de esta calle principal pues ya te documentamos también que esta zona no tiene agua potable así es de que bueno así es el salvador pero hoy en día está chulada porque podemos venir a conocer gracias a la seguridad del señor la y bukele que si no es por eso pues en producción de ruby su aventura no anduviera en esta zona documentando de hecho practicamos con unos amigos fuera de cámara con los amigos ciclistas nos dijeron hoy en día podemos hacer deporte porque la seguridad es buena antes no lo podíamos hacer así de que son cosas positivas que hoy en día tenemos acá en el salvador amigos así es de que no nos resta más que decirte gracias por ese apoyo que nos ha regalado suscribirte al canal y bueno no nos no te podemos decir más que nos sigas apoyando en suscribirte la verdad es de la manera como puedes ayudarnos a seguir creciendo así es de que nos vemos en una próxima aventura